Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie, el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de tres novelas escritas por mujeres latinoamericanas que me impactaron. El mes pasado las leí y no quise añadirlas a los videos de resúmenes porque, aunque las tres novelas son muy diferentes entre sí, ya sea por los temas, por la forma en que tratan los temas, los recursos que utilizan, hay un hilo conductor que las hermana. Este hilo conductor es la forma en que las autoridades reflejan la realidad social y el contexto histórico de algunos países de Latinoamérica. El primer libro del que les voy a hablar es Cometierra de Dolores Reyes, ella es una escritora argentina y el libro fue publicado en 2019. Este libro nos narra grandes rasgos, la vida de una chica que tiene un poder especial, que es que cada vez que come tierra del lugar donde estuvo determinada persona, puede saber el paradero o la forma en que murió esa persona. Es por eso que los familiares de desaparecidos o de mujeres víctimas de feminicidio acuden a ella con frasquitos de tierra para que él coma esa tierra y les pueda dar la respuesta a lo que buscan, saber dónde está su familiar desaparecido o cómo murió esa mujer, quién fue. Esa es como la trama grandes rasgos, pero lo que a mí me pareció muy sobresaliente, fue que esta novela pone a la mesa el tema de los hijos de las mujeres que son asesinadas por feminicidios. La protagonista pierde a su madre por estas causas y vemos cómo a partir de ese hecho en su vida, pues todos se vienen picadas, se quedan huérfanos, no tienen posibilidades de un futuro, el hermano tiene que trabajar, ella se siente como sin rumbo, todo el tiempo está como triste, se siente fuera de ese sitio. Y me pareció muy importante porque creo que se ha dejado mucho de lado a estos niños y jóvenes que pierden a sus madres a causa de este problema que es muy fuerte en Latinoamérica. También se pone a la mesa el tema de los desaparecidos. En Latinoamérica también es un tema bastante fuerte, bastante común desgraciadamente y vemos cómo estas personas, los familiares, prefieren acudir a esta chica que tiene este poder sobrenatural para que les ayude a investigar el pradero de sus familiares porque las autoridades que tienen que encargarse de ello no les dan una respuesta. El tono realista de la novela no solo se debe a los temas que utiliza, sino a las expresiones coloquiales que la autora decidió usar para narrar su obra. Todo el tiempo está llena de argentinismos, llena de frases de jóvenes, lo que nos lleva a situarnos perfectamente en el contexto en el que nos están contando la novela, que es un pueblo lleno de pobreza, lleno de violencia de Argentina. El segundo libro del que les voy a hablar es Ese verano a oscuras de Mariana Enríquez. Ya sé que siempre hablo de Mariana Enríquez, pero ella es una autora muy impresionante. Este libro fue publicado también en 2019. Es una novela corta que nos cuenta como la historia de dos chicas que están en verano, en verano pegajoso y caluroso en su barrio y cómo pasan el tiempo leyendo un librito que narra las historias de asesinos seriales y cómo ellas como que súper trauman y llegan a tener unas fantasías muy extrañas con los asesinos. Y todo es muy tranquilo, muy cotidiano, muy común, hasta que en el barrio ocurre un crimen muy atroz y como que estas muchachas salen como de esa romantización de los asesinos seriales, cómo se despabilan y cómo empiezan a tener miedo por ello. Aquí tenemos una vez más el tono oscuro y basado en el terror social que ya es característico de Mariana Enríquez y del que ya les he hablado en otras ocasiones. Este terror social inicia porque la novela está situada en Argentina en 1989, es decir, en el contexto de la hiperinflación que llevó al país a tener escasez de combustibles, escasez de empleo, falta de energía eléctrica. Entonces el país optó por hacer apagones de cuatro horas, cuatro horas tener energía, cuatro horas no tener y así. Vemos cómo estas circunstancias repercuten en el ánimo de la gente, en la desesperación de los padres, la violencia, la sensación de no tener futuro de los jóvenes y cómo todos estos elementos del contexto social son como un detonante para que ocurra el crimen en el barrio. O sea, vemos cómo, pues lo que pasa en la vida real, ¿no? Si el contexto social no es el adecuado pueden ocurrir estas cosas muy atroces. El tercer libro del que les voy a hablar es Space Invaders de Nona Fernández, ella es una escritora chilena. A este libro llegué porque escuché un programa de radio que se llama Las partículas elementales, algo así, quedan en un reactor y ahí escuché cómo entrevistaban a la autora. Me pareció tan fascinante la forma en que contaba, hablaba de su novela que de inmediato quise leerla. Y un dato muy curioso y que me parece irrelevante decirles es que es una novela que está súper baratísima en el Fondo de Cultura Económica. La sacaron en estas ediciones baratas. Cuestaba 45 pesos. Me pareció que es una gran oportunidad porque es una gran, gran novela. Bueno, voy a intentar de no fangirlear tanto porque de verdad la disfruté muchísimo. Esta novela es una cosa muy extraña porque a partir de tres planos que son la memoria, el sueño y la infancia, planos que por sí son como poco certeros, poco objetivos, nos narra, un grupo de amigos nos narra cómo fue su experiencia con una de sus compañeras en el colegio. Esta compañera era hija de una persona muy importante, de un cargo muy importante en la policía durante la dictadura pinochetista. Aquí vemos cómo este grupo de amigos, nunca sabemos si de verdad están juntos físicamente queriendo recordarlo o están como conectados por estas memorias, por estos sueños, cómo quieren recordar y traer a la realidad a este personaje, esta compañera de nombre estrella. En el mismo libro nos dicen cómo un personaje la recuerda de una forma, otro personaje la recuerda de otra forma, uno dice esto, uno dice aquello y cómo con estos retazos traídos de la memoria, del sueño, se quiere construir esta figura. Toda la novela es como con un ambiente nebuloso de ensoñaciones, de recuerdos así gris, como, sí, como nebuloso y vas así como flotando en los recuerdos, en las memorias y de repente, pap, o sea, te trae al plano real y te muestra una realidad cruda, visceral, tangible, como lo fue las consecuencias de la dictadura pinochetista en Chile. Como ya les dije, el tema central es la memoria colectiva, como un grupo de amigos que ahora son adultos, buscan desentrañar estos sucesos crudos y reales que fueron las consecuencias de la dictadura de Augusto Pinochet. Y vemos cómo también está el tema de los desaparecidos, de las personas que luchaban contra la dictadura y simplemente eran asesinadas, torturadas, sin consecuencia alguna. Y algo que no se enuncia claramente, pero que ahí está, es cómo se adoctrinaba a los niños para que creyeran que esa dictadura estaba bien y era por un bien común. Vemos cómo a partir de las cosas cotidianas, como las costumbres en los colegios, se busca crear esta mentalidad de alienación al sistema. Eso me gustó mucho. Es una novela fascinante, 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 porque de verdad, les digo, todo el entramado es como, o sea, basado en estos planos de la memoria, de la infancia, del sueño, que son poco confiables, se busca reconstruir algo que sí pasó, que sí fue real. Y creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando queremos recordar algo que tal vez fue doloroso para nosotros en nuestra infancia, de nuestra niñez, y ya no lo podemos traer y no sabemos y nunca sabremos la certeza de si fue así, si no fue así, pero al final existen consecuencias que claramente nos dicen que ahí estuvo la acción. En este caso fue, pues, todas las repercusiones que la dictadura trajo a Chile. Bien, esos fueron los tres libros. Yo quise traer este video porque me parece importante, pues, hablar de estas escritoras latinoamericanas que están haciendo esto. Son, las tres tienen más o menos la misma edad y están trayendo a diferentes tipos de texto, ya sea en género, ya sea en recursos, ya sea en prosa, diferentes estilos, están trayendo temas que afectaron a toda esa generación y que, tristemente, siguen afectando a las generaciones de Latinoamérica. Creo que es importante voltear la vista a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo sé que la literatura tampoco es un plano muy confiable para informarnos de lo que pasa en la realidad, pero creo que sí es un plano en el que se puede denunciar y que nos invita a cuestionarnos día a día, pues, por qué estamos aquí, qué pasó antes, qué viene después, qué podemos hacer. Y, pues, nada, solo los invito a que las lean, a que sigan leyendo autoras, a que sigan leyendo autoras latinoamericanas, a que estemos compartiendo todos estos pensamientos y que nosotros, como generaciones más jóvenes y a las generaciones que vienen, podamos, como, forjarles esta memoria histórica para, pues, para lograr que las circunstancias en las que, desgraciadamente, vivimos mejoren un poco, de alguna forma. Es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, les agradecería mucho si dejan algún comentario, si dejan algún like, suscríbanse y nos vemos la siguiente. Bye.